Música Señor, mi corazón, tú conoces todos mis caminos. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Y el orgullo dobleiré sobre ti, y mis ojos son sobre Dios. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Te he guardado mi alma en la paz, escucha, el amor es mi grandeza. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. En silencio, latiendo sobre ti, como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Haga mi alma en la paz, junto a ti Señor Tu orgullo nos rige sobre mí, y mis ojos con sobre Dios Haga mi alma en la paz, junto a ti Señor Haga mi alma en la paz, junto a ti Señor